En el nuevo espacio de propuestas ciudadanas que el Ayuntamiento ha abierto en la web decide.madrid.es también puedes participar desde tu teléfono móvil. Tu propuesta aparecerá en la web y si consigues el apoyo del 2% del padrón la votaremos todos los ciudadanos. Las propuestas que obtenga la mayoría serán puestas en práctica por el Ayuntamiento porque en decide.madrid.es las decisiones las tomamos entre todos los madrileños. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!